Por supuesto, al escuchar el bajo eléctrico del señor René Marínico, nos dará este tema que se grabó en 1987. Les cantamos con cariño para la familia Nievelas, también un saludo especial. ¡Escucha esto, dice! Nuestro amigo Jesse Romo, un abrazo, abraza. 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 Se movía, era fuente de sabor y de alegría Estaba en este rato buscando El tema para hacer una comida Pero sube llegar a Columba La foto que la miro bailando más Esas veces se venenó de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con su estoy Con una gracia que miraba sabroso Se movía, está bonito, se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para allá Y Columba se miraba que gozaba de verdad Se movía, está bonito, se movía Era fuente de sabor y de alegría Que un bonito trajecito Que un bonito trajecito Que un bonito trajecito Que un bonito trajecito Era fuente de sabor y de alegría Se movía para acá, se miraba que gozaba de verdad Se movía, está bonito, se movía Era fuente de sabor y de alegría Era fuente de sabor y de alegría Que un bonito trajecito Que un bonito trajecito Que un bonito trajecito Pero lo que me gustaba Era como se movía Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres